El proceso de amarnos Se escuchan rumores que ya te cansaste En el odio y amor todo es permitido A veces ardemos y otros es frío De pronto me gritas y luego me besas Es obvio que soy el que te complementa No puedes estar sin mí Los besos que me das no pueden fingir Las caricias tuyas no saben mentir Aunque andes hablando por ahí No puedes estar sin mí Las cosas que murmuras solo me hacen reír Tu cuerpo desnudo necesita de mí Por eso te quedas Siempre despiertas aquí Manuel Reza Y esto es Arpa Music En el odio y amor todo es permitido A veces ardenes y otros es frío De pronto me gritas y luego me besas Es obvio que soy el que te complementa No puedes estar sin mí Los besos que me das no pueden fingir Las caricias tuyas no saben mentir Aunque andes hablando por ahí No puedes estar sin mí Las cosas que murmuras solo me hacen reír Tu cuerpo desnudo necesita de mí Por eso te quedas Siempre despiertas aquí Sí, eso está irritada lo que te quiero Y muchísimo No puedes ser Nadie Gracias.